Que onda gente, felices y buenos y finalistas días para mis tigres Bueno, hora de darle un rato, entre otras novedades Jugamos un mes fuera de cámara para abrir el mercado de fichajes Y nos fue así, perdimos 2-1 con Leeds y con Sutampton en la liga Pero perdimos porque la verdad es que el equipo, les metimos suplentes Metimos suplentes para dejar reposar a los titulares En Copa ganamos, en Liga ganamos, después a Laston Luego goleamos a Leverton y luego goleamos también a otro equipito en la Copa El equipo va bien, va bien Seguimos a 4 puntos del sublíder creo A ver, sí, 4 puntos 4 puntotes que nos pueden ayudar Así que Ah ya, tranquilo, tranquilo Raza Entre otras novedades Déjenme les enseño lo que se hizo en las transferencias del equipo Era a partir de aquí Kemp se fue cedido el Basak Seir Paul Will se venció su préstamo y lo cedimos de nuevo por ahora al Sevilla Vean que buen nivel tiene Él puede ser un buen suplente si se va a Yates o si se lesiona a alguien Maikten ya se fue vendido así permanentemente al Famaliciao de Portugal A Ferguson lo cedimos al Forest Por último a Sarmiento lo vendimos a Lace, era un jugadorazo La verdad es que se estancó ahí y pues había que dejarlo salir Fue muy bien el chico pero estaba estancado Quiero ver como le está yendo a Kent En su equipo Bien aquí está, 28 añitos Nivel 82 Nivel 82 Madre santa de Dios Que nivelazo Que onda me la traigo de vuelta Raza Que bien juega Miren 82 en el Madrid Que buena Me enorgullece Vean y si lo dejo preseleccionado por si algún día lo recompro Hola la cláusula de 70 millones Raza La cláusulota Yo lo vendí a 35 y doblaron la cláusula Increíble Muy bien vamos a darle Contra Chelsea en la liga Entre otras novedades Rayleigh Miller regresó del Benfica Y miren el nivelazo que se carga Lo voy a dejar de suplente aunque tenga mejor nivel que Hudson Porque Miller va llegando y No quiero que sea un cambio tan drástico Quiero que Quiero que se pueda acoplar bien al sistema No lo voy a meter de inicio tan rápido Pero por mientras si va a la banca porque Quiero calarlo, quiero probarlo Vamos a ver que onda Todos los ojos viendo a una Vamos a darle gente, vamos a darle. El Brighton contra el Chelsea. Un lindo día para ver un partido muy interesante. Fíjate, el estadio lleno, el campo de juego es espectacular. Rayos. ¡Ah! ¡Qué regalo! ¡Corre! ¡Ah! ¡No manches! ¡Maldito Sterling! ¡Qué buen gol me metieron! ¡Ni pedo! A seguir. Miren, es que ahí que hizo libramento. Nadie va a hacer eso. Se lo comió el gol. Ni era tan difícil. Pero ni pedo. Entretenido hasta ahora, aún así le estamos. Tiene lugar con el cómodo por el extremo. Por ahí imposible pasar. Novedades hay informe de goles de Selfish Park. Actualizamos. Llegó el primero para el Crystal Palace. Abrimos el marcador con este 1-0. Se pasaron 10 minutitos. Merci, Granamik. Un abrazo. ¡Qué bien, Kepra! Ahí está el gol. ¡Qué golazo de Hodgson! Muy bien. ¡Qué buen gol, Raza! ¡Qué golazo de la Pizarra! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien filtrado el pase por ahí! ¡Ahí está la ventaja! ¡Así se defiende, señor! ¡Uf! ¡Bien! 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 Tiene que alcanzar, Loto Mori. ¡Ay, no puede ser! ¡No se escapó! Cinco goles, ni gol mete. ¡Increíble! ¡Y ahí va avanzando nomás! ¡Ahí aguanta por la oportunidad ya aparecerá! ¡Sí! ¡Qué manches, Raza! Uy, qué pata, don árbitro Qué regalo Uf, qué bueno que pita Ha estado muy perdido Tony, esperemos que despierte Porque se nota su ausencia ¿Qué les parece si probamos a Miller? Es una eminencia en el fútbol Así que, vamos a darle su oportunidad La rompió toda en Benfica, así que Ya, se atacaron sus primeros balones Están abajo en el marcador No pierden la concentración, esto es importantísimo Ay, no puede ser Es el segundo para el Manchester City La nueva joya, Holland, definición de otra galaxia Se extiende la ventaja por 2 a 0 La anotación llega a los 52 minutos Probaremos en alemán ahora Bien Bien Ah, qué atajadón Ay, pinca pie Es para nosotros Eso Qué regalito Uf, nos la devolvió Qué buen fair play Ah, qué grande es McAllister Cambios, cambios, cambios Nunca había hecho esto O hace mucho O hace mucho no lo hago Pero vamos a jugar con dos delanteros Vamos a darle así Uno, dos, tres Así mero Hay que reaccionar No, 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 no Así nos saca esa, increíble Lejos, esa pelota no era fácil, ojo Corner, corto Y bueno, lo hacemos de nuevo desde el corner Lo van a hacer en corto Ese centro que vararía Cabezazo flojo y una atajada fácil McAllister Ahí está buscando el contraataque No manches, Parrot Increíble Increíble Qué fallota, raza Qué fallota Qué vergüenza No reacciona el equipo, rosa Meta no reacciona No estamos salvando Increíble Estamos llegando a seis minutos Para terminar el partido Ay, no puede ser No reaccionan nada más los del equipo, rosa Este equipo juega la pelota con calma En la mitad de su cancha Sacan ventaja en el partido Jugamos 120 segundos más de fútbol en este Se perdió Y merecido el equipo Sin ganas de jugar Horrible partido de parte del Brighton Si gana Spurs nos va a alcanzar por un punto Así que ojalá que hayan perdido o empatado Cómo vamos Pues bueno No ganó Spurs Ah, no, era Spurs Era Liverpool Piense que era Spurs el que iba ahí Pues bueno, de todos modos salió mal Hay que seguir Sumando porque si no vamos a empezar a regalar puntos a lo tonto Y nos van a alcanzar Conor Bailey se va a Elfriburgo Vendido, rosa 13.000 Bueno, casi 14 Está bien Para ser un canterano Lo vendí muy bien Lo probé y no rindió Él y Blake fueron los primeros extremos que traje Y ni uno rindió Bueno, Blake sí Pero a medias Cuando quiso Vamos a darle más minutos a Miller ¿Qué opinan? Creo que los jugó bien Hay que darle más Se los merece ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Qué partidito el que tenemos por delante, amigos Atención que se acumule Los hinchas que quieren que comience esto ya Aprovechemos porque lo que se viene va a estar bueno en este Palma Stadium Hola, hola, bienvenidos a Brighton A donde les contamos Ya, hora de jugar bien De jugar de verdad ¿Qué opinan? Uy, se no se va y después del entrada con la pelota lateral han cortado muy bien lo podrán aprovechar buen despeje parece que vuelve el centro nos fijaremos en este jugador cuando termine el partido también porque si nos centramos en él ahora es porque creemos que puede ser una de las grandes figuras ahí está ¿de quién estaban hablando? ahí está el gol eso vamos Raza ya pegamos ¿cuántos goles? 26 goles en 22 juegos golazo de Miller gente que golazo venga que buen gol del canterano llegó a media temporada regresó de un préstamo y ya metió gol en el primer gol él dio la preasistencia y ahora ya notó excelente maldito Chelsea los odio los odio miren ahí está pasó zumbando el poste muy bien muy bien vamos a presionar para que despeje eso de regreso ahora sí espectacular marito que lo vacione ay no me imaginé que iba a ser una cosa de loco espectacular buena forma de cuidar el balón esa pelota buena rayos que les pasó que les pasó ahí me pasó por debajo de las piernas con hincapierras bolazo rosa bien buen gol buen gol muy bien no la pude prender bien bien y no la quise entrar y no me salió miren golazo rosa que buena venga que golazo de Ivan Toni gente que si no mete el balón de oro pues ya vieron que si miren que golazo que golazo hace dos tres días metió un gol igual y se me olvidó grabarlo rosa pero fue con Velasco y mejor pero este si lo grabamos que nos que nos que nos que nos que nos hemos olvidado ojalá que atajado que atajado que atajado les metimos les metimos así que ahora nos vamos para atrás no mejor con dos contenciones oigan oigan y si los pruebo al revés si los voy a probar al revés va a meter a Blake muy bien pues de una vez no hay que descansarlos viene la champions y el árbitro correra que arranque la segunda parte bueno esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas 5-1 rosa Varela buena 6-1 6-1 muy bien no estamos masacrando este crystal jades ahí jugaba antes vamos a dejarlo ahí ya ya los otros dos cambios hombre ya ya porque pita la falta si él la regó bueno marito yo creo que ya hace rato esto lo venían comentando nuestros colegas pero ahora por fin se ha confirmado ah ah una pelota que parecía muy complica de que más 30 minutos le queda en el partido ahí tienen el premio por la presión alta ha jajaja casi era el 7-1 Gol Capitán Yates 7-1 Raza Venga La máquina de goles ha vuelto Oigan ahí fue pase de Blake O fue O fue el mismo centro El del gol A ver que nos damos cuenta Ah No la peinó Fue la pantalla nada más Y la desvió y le pasó al ángulo Fue mala onda por ellos Pero Nosotros seguimos anotando Así termina la jugada Mete bien la pierna Ay Tiene la pelota y cuenta con acciones Baño la pelea el esfuerzo y sigue el juego Puede haber peligro Ay que pedradota Se viene acercando Ahí se quedó lo más Ojo que este tiene potencial Rayos Adelantado 7-2 Rayos 8-2 Wuhuuu No detienen Esta masacre Fopolética Por favor Que no lo apaguen Sería lo peor Que pueden hacer La única buena noticia Que tiene este equipo Es que la goleada Está a punto de terminar Estaba pidiendo por apoyo Seguimos quiere Esto me está gustando bastante De verdad Ojo que se anima 9-2 Raza No manches Ya ha metido doblete Miele Raza Ha sido una fiesta De goles Reservada Solo para uno Vámonos con Tomori Raza No se le acabó Se le acabó El vuelo 9-2 Que boliza Se verá el tercer gol De Tony A ver Y es el otro Si es ese Es ese gol Hay que grabarlo Raza Fongolas Que golazo Se la voló Ni el narrador Se la creyó Miren ahí Nada más Pum Que golazo Leyenda Leyenda Hay que verlo de nuevo Pero ahora Vamos a verlo Acá Le cambió el balón De lado Por completo Oigan Es increíble Como pasamos De perder con Chelsea A meter 9 goles Increíble 15 tiros Y de 15 Entraron 9 Somos tremendos Muy bien Raza Que baile Que baile Creo que es la mejor Boliza que he hecho En FIFA 9-2 Increíble Uno pensaría que con el 7-2 La dejábamos ahí Y no Metimos otros dos todavía Que baile Increíble Ya Posición Ya casi se va a acabar La temporada Y ya desde la pasada No te has hecho En medio Increíble Sube Y no subió Pero bueno Que más podemos pedir A ver Ese mero Quiero que le suba el ritmo Bien chido este vato Muy chido Vamos de visita Contra el Borussia Coble White Stones Militao Cayo Enrique Tielmans Brand Pogba Carrasco Pino Isaac Muy buen equipo Muy buen equipo Ya sé por qué están aquí A lo mejor Si da falle Vamos a intentar ganar O mismo Traernos un gol De allá De Alemania De Alemania Vamos a darle De la gente Estamos ya En fase de eliminación En la UEFA Champions De un partido Durísimo Será Recordado Como clásico Veremos No se vayan De ningún lado Quédense acá Porque este partido En el estadio De el Dortmund Va a estar bueno Llegamos Llegamos a Dormos Señoras y señores Estamos en este estadio A pesar de la Nevada Muy bien gente Nos toca jugar En el Signal Iduna Hay que sacar Un resultado Positivo Nos vamos Esperamos Lo mejor Son equipos Que van al frente Pero a lo mejor No quieren arriesgar Muchamente El partido ¡Qué gran posibilidad! ¡Ah! No se metió ¡Ah! ¡Ahí tiene la pelota Y ahora ¿Qué puede hacer? Alex Issa Ahí va Para que responde ¡Uf! ¡Qué tajadón gente! ¡Qué tajadón de Ramsdale! ¡Ah! ¡Nuestra! ¡Nuestra! No se abrieron ¡Uf! Se la puse Con botecito Pero ni así Estos de Borussia Juegan muy bien ¡Ahí llega la ayuda! ¡Pedazo de centro Que mandó! La pelota Que había ido Pasa Este equipo Está dando Una cátedra De cómo tocar la pelota ¡Uy! Un lujo defensivo ahí ¡Ah! ¡Qué regalo! ¡Uf! ¡Qué tajadón! Oigan ¿Está cerrado este partido ¿No? Está bueno el juego Bien Lo tenemos ¡Córner! ¡Parece que el árbitro lo ha visto bien! ¡Será córner! ¡El último a tocarlo por defensor! Tomori Y nadie ¡Qué error! ¡Arbitro! Bien mal Ni falta era ¡Qué regalito! ¡Qué regalito! ¡Cero cero! Está muy bueno el juego Rosa Muy bueno el juego City ganando la Roma Ya sabemos que a City Le van a poner los flanecitos ¡Qué bravo! ¡Qué bravo! No se dejó No se dejó Nuestra 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 Eso No veo nada ¡Uf! Ahí está ¡Presión alta! ¡Qué surte efecto! ¡Ay! ¡Qué pelotazo salió! ¡Se quería hacer un libro Solo de la cantidad de rumores Que se imprimieron Sobre los llevadores Muy bien Muy bien Salimos Rosa Que se recontra Que se recontra Confirma ¿Qué quiere que te diga Fernando? Esta transferencia Es un regalo Ojalá Que ese regalo Funcione En el equipo Hay que perseguirlo Nada Increíble El partido Está súper Pero súper Cerrado Para ambos lados Está difícil A ver Vamos a ver Quien está más cansado Porque no sé Hudson Muy bien Vamos a Velasco A la derecha Y metemos a Miller Por izquierda Y ya vimos que Jala mejor ahí Y Yo creo que vamos A controlar la media Porque Si no Se nos vienen encima Y vamos a meter A Brandon allá Rayos Que salga Que salga Uy Ay Porque se barrió Sin modo De meta Vamos Vamos con Tony Que nos saque Jugando Eso Golazo Raza Que golazo Que golazo De Tony Ya se requería Ya se requería Una genialidad Para abrir este marcador Y de quien más Que golazo Se abrió el marcador Raza El récord es de 17 goles Tony lleva 13 Sigue buscando ese récord Del desgraciado Ya saben que Tony Quiere todos los récords Para que nos hacemos Y nos estamos metiendo En los últimos 15 minutos De partido Ay que mal centro Vamos a darle chance a Yates Raza Miller 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 Canterano Y Atajada Que atajada De convertirlo En gol Terminen con el partido Se afrusta el córder Y Ay Dios Ay Dios Saca barra Vamos a ganar la ida Eso Ah Me hubiera soldado Porque lo pita Está bien Está bien Como vieron Se tenían que ganar Con una genialidad De alguien Y creo que ese alguien Fue Tony Vamos a verla de nuevo Estuvo chido Me gustó ¿Quién fue el del pase? Velasco Me imagino Si Obvio Pase de 3 dedos Y una volea Excelsa Al ángulo El portero ya mejor Ni se aventó Para evitarse la fatiga Muy bien La Roma La Roma Perdió 2-1 Con City La ida Y seguro La vuelta Los van a golear Así que La vamos a dejar aquí Y Nos vemos en un video Siguiente Siguiente